seguidores tengan ustedes muy buena tarde ya es buena tarde 12 y media aquí desde nuestro apartamento gracias por esos 2200 seguidores por esos 2200 suscriptores es altamente agradecido me disculpan un poco que ya el marcador estaba como en sus últimas pero por fin le pude cumplir a una persona muy contento de que me han pedido algo que no había podido conseguir pero gracias ayer lo logré con los contactos en fábrica con los contactos en pintuco el sapolín pero ya tuve una fórmula mucho yo no soy formulado yo soy un asistente técnico formado por una empresa de pinturas que nos llevaban mucho a la fábrica manejamos equipos nos atendíamos reclamaciones de toda índole tanto de mercadeo de aplicación de calidad ayudamos a evaluar la competencia ayudamos a desarrollar productos este negocio es inmensamente grande pero alguien me preguntó desde la guajira hoy muy contento esa persona recién empecé también en cúcuta yo no soy formulador siempre lo he dicho y lo voy a decir no voy a soy un aplicador un asistente con que puedo aplicar acuérdense que ya mi página es como lo pinto yo te puedo ayudar a pintar una piscina un avión un barco que es amblastear que es manejar equipos serles equipos de alta equipos de baja los equipitos tradicionales de una unidad de nevera un compresor pero ahora estoy muy contento y lo va a hacer lo más lento posible este sí lo voy a hacer un poquito más lento porque les puede servir a muchas personas yo lo voy a hacer para que ustedes lo anoten vamos a fabricar un galón de vinilo un galón me pidieron que si les hacía un vídeo con la formulación ya conseguí una fórmula que es bastante importante es decir esto es muy difícil conseguirlo digamos como fórmula pero como productos en química cosmos lo puedes conseguir todos estos elementos que consiguen en el mercado de los químicos pero vamos a empezar les voy a les voy a enseñar cómo se hace un vinilo tipo 1 de excelente calidad ya este no es y pues lógicamente si vas a ir a macro si necesito hacer 5 galones pues multiplicas esto por 2 por 3 por 4 por 5 por los galones que tú desees pero esta es la fórmula real para hacer un galón de aquí pueden hacer tu negocio tu emprendimiento para ese seguidor gracias que me dijo que si le podía ayudar a conseguir una fórmula ha sido difícil que apenas me llegó apenas me la enviaron por internet pero se las voy a decir gratuitamente a todos ustedes bueno recuerden que es muy importante cuando yo voy a producir pintura tener un envase más grande eso fue algo que un comentario que me hicieron si yo voy a preparar un galón acuérdense ojalá yo tenga un espacio de 2 galones 3 4 5 casi siente aquí en cali le decimos cuñete de pintura cuñete para que tengas forma de agitar muy bien entonces en este caso vas a necesitar unos 4 o 5 recipientes fundamental los recipientes porque para que la fórmula te quede bien para que el producto te quede bien vas a tener que dispersar que diluir aparte ciertos productos químicos es decir de esa manera te queda bien y lógicamente tener un dispersor que es un dispersor es un taladro si no tienes la máquina sofisticada del motor un taladro con una espátula larga y unas aspas que nosotros la vendemos en el almacén para que puedas agitar muy bien si tú no dispersas si tú no agitas si tú no homogenizas se llama la expresión técnica el producto no te va a quedar bueno no te va a dar nivelación la pigmentación no se te va a dispersar como su nombre lo dice pero bueno vamos a comenzar para hacer un galón vamos a necesitar los siguientes elementos toma papel y lápiz este vídeo va a quedar grabado en youtube acuérdese en ayudarme a reproducirlo a rendearlo cómo fabricar un galón de pintura la fórmula real entonces yo en un recipiente voy a tener también unos elementos químicos para poder medir en centímetros y en gramos es importante que tengas los venden en estos sitios de químicos unos vasitos en donde tú puedes medir exactamente la cantidad de centímetros cúbicos o la cantidad de gramos que van a necesitar una gramera sencilla no vas a necesitar una gramera sofisticada pero venden unas grameras muy fáciles y todos estos productos los consiguientes tienes que empezar bien tienes que dispersar bien y tienes que hacer la fórmula realmente y hacer la prueba de error lo hace entonces tú comienzas y esto lo sacamos es decir esto fue enviado por una persona gratuitamente un amigo mío que me aprecia mucho que sabe que estamos en internet es bueno toma papel y lápiz tú coges inicialmente 1200 centímetros de agua en un recipiente más agua normal pero lo mides bien luego y agregas cuatro centímetros de amoníaco cuatro centímetros una jeringa el amoníaco es un antibacterial no les quiero explicar muy técnicamente qué es lo que hace cada uno de esos de estos productos o de estos químicos en la pintura porque realmente cada uno cumple recuerden que hacer pintura es aditivo pigmento solvente y resina esto lo mezclamos con talcos y todo eso cada uno cumple una función entonces vamos en 1200 centímetros de agua cuatro centímetros de amoníaco cinco centímetros de mi regal es un preservativo es decir ayuda a preservar a base de amina 18 centímetros de cmc carboxil metil celulosa es una sal carboxil metil celulosa es una sal la consistencia a la pintura 18 centímetros luego 40 centímetros de etilenglicol el anticoagulante es decir para que la pintura realmente si se homogenice 40 centímetros y 15 centímetros de arca arcopal arcopal esto es un ayuda a la unión y a la agitación de las pinturas entonces cuando ya tengas esto en un envase esto lo debes de agitar muy bien o lo debes de agitar independientemente en un tarro lo agitas mucho tiempo cinco minutos diez minutos que quede totalmente disperso esto ya tienes la primer parte de la pintura ahora en otro envase en otro envase comienzas ya esto es en centímetros o sea que estos son materiales líquidos ojo a estos son materiales líquidos componentes de una pintura que vienen líquidos en centímetros cúbicos mil doscientos de agua cuatro de amoníaco cinco de mergal 18 de cmc carboxil metil celulosa 40 de etilenglicol y 15 centímetros de arcopal esa es la primera formulación que tienes que ser independiente de esa manera lo debes de hacer aparte lo tienes aparte viene la parte de esto lo agitas muy bien la parte a vamos a hacer la parte de la pintura coges mil centímetros de agua ahora ya vienen las partes sólidas en esa agua dispersas mil gramos de carbonato de calcio ojo carbonato de calcio te lo venden mil gramos pesas mil gramitos se lo agregas al agua y lo dispersas pero también le agregas mil gramos de caolín otro componente químico son cargas para pesarlo 400 gramos de talco americano tal cual así lo consigues talco americano lo consigues y se lo agrega ahora 70 gramos de tripolifosfato tripolifosfato lo voy a hacer lento lo voy a repetir para que tú tengas la posibilidad de copiarlo escríbelo en una hoja como yo lo saqué de quien me lo envió por correo electrónico lo sacas entonces primera parte ya la tengo que es líquida ahora voy a hacer una como una masa va viendo que queda espesa como una natilla como una colada entonces en el segundo paso agitar muy bien también primero sacas sacas el dispersor de acá ya lo tienes agitado en mil centímetros de agua mil gramos de carbonato de calcio mil gramos de caolín 400 gramos de talco americano y 70 gramos de tripolifosfato estos productos los consigues en una parte química por poquito en la gramera antes ya teniendo esto en una en un envase lo agitas y haces una pasta entonces ya tenemos el número uno y tenemos el número dos en recipientes aparte en recipientes aparte vamos a hacer la parte número tres la parte número tres también 500 centímetros de agua 500 centímetros de agua 200 gramos de acronal o la resina vinila quílica que tanto les ha hablado el acronal de buena calidad es el que le da la res la flexibilidad la adherencia a las pinturas ahora se le agrega 10 4 centímetros de antiespumante que también te lo venden 4 centímetros de antiespumante discúlpeme que el marcador ya me está un poquito acabadito pero 4 centímetros de antiespumante ahora 10 centímetros de fragancia de pino es decir esto es como decir el crisopinol fragancia de pino para darle un buen olor a la pintura ahora 100 gramos de dióxido de titanio ojo este es en polvo este es el pigmento que le da el color este es el blanco y 50 centímetros de dispersante 50 centímetros de dispersantes líquido y 100 centímetros de latecol es un poco compleja la fórmula demasiados componentes pero esto es un vinilo de excelente calidad o sea que voy a volver a repetir primer paso tengo ya los 1200 centímetros de agua 4 centímetros de amoníaco 5 centímetros de mergal 18 centímetros de cmc cargos carboxyl metil celulosa 40 centímetros de etil en glicol y 15 centímetros de arcopal lo agité en un envase aparte luego te luego agua aparte si quiero lo puedo yo lo haría tengo esta mezcla y en la a la siguiente le agrego en la siguiente mezcla le agrego mil centímetros de agua mil gramos de carbonato de calcio mil gramos de caolín 400 gramos de talco americano 70 gramos de tripolifosfato tripolifosfato ahora la tercera opción son y la tercera que tengo que agitar también yo si estás haciendo algo profesional va a ser tu proyecto de vida quieres hacer pintura haganlo aparte haga prueba de error para que le quede muy fino y usted anote en un papelito como la hizo como hizo la fórmula y poco a poco usted mismo va haciendo su fórmula que sea su secreto industrial y haga lo aparte para que le quede bien hechecito bien realizado bien producido primera parte segunda parte vamos a la tercera parte que es agua 500 centímetros 200 gramos de acronal la resina vinil acrílica 4 centímetros de antiespumante 10 centímetros de fragancia de pino 100 gramos de dióxido de titanio es un polvo son los pigmentos blancos dióxido de titanio 50 centímetros de dispersante y 100 centímetros de latecol todo esto que tú ves aquí en la composición química de un vinilo vinilo de buena calidad anteriormente yo les decía cómo hacer un vinilo pero era un macro no tan desglosado no tan técnico pero acá les doy la fórmula exacta bueno ahora cuando ya tengo todo esto en tres envases voy mezclando los ojo o con una espátula o con un cartón y en uno de los recipientes por eso voy a tener un recipiente de 5 galones vacío y en uno de los recipientes debo de unir estos tres pasos pero es que hay que hacerlo aparte paso 1 paso 2 paso 3 y al final todo lo mezclo todo esto lo mezclo todo esto lo mezclo todo esto lo mezclo y al final hago prueba de error en una en una pared en un cierto lo el poder cubriente si yo le veo que no tiene mucho poder cubriente pero le agrego un poquito más de dióxido de titanio que es el poder cubriente entonces yo ya en la fórmula lavar y le cambio ya no son 200 ya no son los gramos de dióxido de titanio 100 sino que serían o hacha le 10 gramos más no que es que me quedó muy espesa le agrego un poquito de agua más entonces ya en la agua voy aumentándole los centímetros pero yo debo de empezar desde aquí hacer mi fórmula pero está la fórmula real se las digo adecuadamente me la dieron es una fórmula muy muy poderosa de un vinilo de buena calidad espero que les guste espero que les sirva cómo hacer ya más un poco más técnico de cómo es hacer un vinilo en fábrica la fábrica por ejemplo va a producir mil galones la fábrica ya tiene sus fórmulas ya tienen digamos si yo voy a hacer este es un galón esto lo multiplico por mil entonces es una cuenta matemática es una biblia de tres ya en la fábrica son unos tanques de 500 o mil galones y entonces ya la fórmula la fórmula industrial son digamos que como una especie de pisos en donde aquí ya se empaca pero desde aquí arriba son unas ollas digamos aquí esta es una olla y aquí con una montacarga empiezan a meterle a echarle a la olla digamos los todos los todos los resinas pigmento de todo lo que hable y esto empieza a agitarlo y agitarlo son unas ollas de 500 galones o de mil galones o de 50 galones o de 200 galones dependiendo lo que vamos a hacer si van a hacer un vinilo si van a hacer un polioletano todos son fórmulas y esto se agita y luego de agitarlo y agitarlo de agitarlo como una mezcladora como una licuadora ya después le sacan y empiezan a hacer pruebas de cubrimiento pruebas de brillo de que si tiene muy buen brillo que si tiene muy buen brillo que si su espesor entonces todo esto hasta que calidad lo aprueba y ya empiezan a envasarlo esa es la manera de que las empresas de pintura producen un producto pero aquí les digo esta es la fórmula real para hacer un galón de pintura un abrazo de vinilo tipo 1 o vinilo de alta calidad eso me lo están pidiendo muchos seguidores me lo habían pedido y lo pude lograr gracias a esos amigos que me colaboraron un saludo especial si no me ven un poquito la cara es porque pues quería que vieran el tablero y acuérdense lo repetí lento lento quien no lo quiera escribir yo se lo envío la formulita se las puedo regalar un abrazo para todos Dios los bendiga gracias por compartirme por seguirme Dios los bendiga